Hola amigos que tal, aquí estamos un día más con todos vosotros en nuestro canal favorito de informática e internet. En esta ocasión os traigo a los monitores Dell UltraSharp U2723QE y U3223QE. Muy bien, Dell le anunció sus nuevos monitores UltraSharp los cuales indica que son los primeros del mercado en emplear los nuevos paneles IPS Black fabricados por LG Display, los cuales prometen preser unos negros un 35% más profundo respecto a los paneles IPS actuales, por lo que se mejora mucho la apariencia en películas, series o videojuegos donde la oscuridad toma protagonismo. IPS Black es una tecnología de IPS avanzada que ha sido certificada por su excelencia en relación de contraste, ángulo de edición y baja de emisión de duda azul en octubre de 2021 por T.O.V.Dainland, un proveedor de certificación alemán. Como se ha verificado que en mi época luz el IPS Black promociona imágenes fáciles de ver, lo que lo hace adecuado para el trabajo a largo plazo. Su diseño sin bordes en todos los lados de la pantalla maximiza aún más la expresión detallada y la colaboración eficiente de los expertos. Estos monitores llegan en tamaño de 27 y 32 pulgadas de bomba respectiva compartiendo una resolución 4K de 3.840 x 2.760 píxeles a 60 Hz con un contraste típico de 2001. Una luminosidad máxima de 400 Nii. Cubre el 100% del espacio de color, su RGB y RX 609. Al 98% el DCI P3. El tiempo de respuesta de 8 milisegundos. 8ms GTG. Esto delata que no es una apuesta gaming. La deformación de los Dell UltraShare, U27-23UE y U32-23UE, se completa con nada menos que acceso a 6 puertos USB 3.2 Gen2 a 10 Gbps, un puerto USB-C de 90W. Incluye modo KVM para gestionar varios equipos en el mismo conjunto de periféricos. Tenemos entrada de vídeo en forma de SME 2.0 y DisplayPort 1.4, conectores auriculares, puertos Ethernet y un precio al otro lado del charco de $779,99 para el modelo de 27 pulgadas y $1.149,99 para el de 32 pulgadas. Y nada amigos, hasta que hemos llegado con esta entrada de hoy dedicada a los monitores Dell, la cual espero que os haya gustado y haya sido vuestro interés. Un saludo y hasta la próxima.